De ahí se explica que haya más pruebas y las cifras de contagio estén rompiendo todas las marcas y estén teniendo un crecimiento inimaginable hace un mes. Hoy se registraron 44 mil casos, 11 mil más que ayer. Y ayer se había roto el récord de contagios. Hoy se superó en 11 mil. Vamos a ver la velocidad nada más con la que han crecido los contagios de 40 días para acá. El primero de diciembre, y ese era el promedio además, se estaban registrando alrededor de 3 mil contagios por día. El 15 de diciembre, hace menos de un mes, la cifra seguía en torno a los 3 mil. Subió un poco a finales de año a 10 mil. Hace ocho días, el 5 de enero, ya estaba en 20 mil. Hoy, apenas, día 12 de enero, 44 mil 187. Y nada más para ver también la preocupación de la gente expresada en cifras. El 23 de marzo del 2020, cuando el gobierno federal, los gobiernos de los estados, el doctor López-Gatell, mandó a todo el país a que se quedara en sus casas, cuando empezó la jornada nacional de sana distancia, el número de contagios. Ese día, seguramente ustedes recordarán esa fecha, 23 de marzo o aquellos días, cuando empezó el encierro, el confinamiento, cuando cerraron las escuelas, los restaurantes, los estadios, todas las actividades. Los contagios, el contagio ese día fue de 51 personas. Hoy, con prácticamente todas las actividades funcionando a tope, los contagios son 44 mil 187. La dureza, la frialdad de los números.